Mil estrellas y una luz a la hora de dormir Pinta el párpado de azul y yo me pregunto qué es lo que hago aquí Quizás mejor serás que no te despieres jamás Quizás mejor serás que no te despieres jamás Que no, 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 que no, que no Ahora sí, viajamos a Colombia para presenciar la competencia considerada como la más importante del país En relación en deportes de acción o extremos El evento se llama Rey de la Tierra Es un torneo disputado en la ciudad de Cali Y concurren bikers que provienen de todos lados del mundo Trujos que tal vez nunca se han visto en el mundo Yo sé que hay corredores que están practicando para este evento Una vez al año esto pasa Nosotros los del Team BMX Army Somos los promotores del evento desde hace muchísimos años Esta es la sexta edición del evento Y hace como unos cuatro años para acá El evento ha cogido una fuerza impresionante Como pueden ver, todo está listo Todo está organizado, la pista es más grande Un partido nuevo Y este campeonato en Colombia es de lo más importante Porque hay gente de todo el país El torneo cuenta con tres categorías Pro, expertos y novatos Cada categoría tiene su propia pista Los premios a repartir llegan a los 9.000 dólares Entre efectivo y accesorios que se premiarán en las categorías de novatos El campeonato aquí en el país es muy importante ¿Por qué? Porque así podemos formar unos clubes Y tal vez con el apoyo de la alcaldía Así como lo viene haciendo Podamos ser que estos se metan en lo que es ya lo profesional Así como lo del atletismo y así por él Esperamos que la adrenalina corra y dar lo mejor cada uno En la categoría pro, Ricardo monta bien Tiene unos grupos muy buenos Y dijo que hoy iba a dar lo mejor Entonces esperamos que sí sea Ricardo Laguna está montando muy bien Igual él está acostumbrado a estar en un evento grande Y tiene mucho estilo y bien, chévere Pues es gente por ser Colombia Es diferente, es grande No pensar que iba a ser tan grande Y están poniendo un buen evento Y también el público parece que le está gustando el evento A nivel de Colombia yo creo que es lo mejor Niños están preparando todo el año para ese evento Es lo más grande para ellos Y como un año para esperar Una vez al año pasa esto Muy, muy excitante Especialmente con todos los corredores Hay unos que no están acostumbrados a brincar brincos tan grandes Porque los brincos son nuevos Yo estoy medio acostumbrado a ese estilo de brincos Los niños parece que están adaptando muy rápido Y es algo bueno Quiere decir que tienen buen talento y buenos corredores Un evento perfecto como esto Asegúrense que se pongan sus cascos Y las más posiciones que puedan Y diviértese con ellos Yo así es como empecé Y se hizo un trabajo Yo no puedo creer que eso es lo que debo hacer Todos los días que me levanto Es como un sueño que se haga realidad Yo soy actual campeón nacional Y ahí está mi pista Estamos organizando el evento Es uno de los mejores de Colombia Tal vez de Sudamérica Vienen muchos corredores de todas las ciudades A nivel del BMX en el país es el más importante Aquí en Colombia no hay un lugar O alguien que organize algo mejor que esto Hay muchos riders que montan bastante Y esperamos pues que la gente les guste Y que nos ayude bastante Ricardo es uno de los mejores riders del mundo Y le damos gracias por venir a este evento Pues hay un nivel muy bueno Claro que está el man de Estados Unidos Que es demasiado bueno Pero nosotros también podemos hacer algo bueno Y eso es lo que queremos lograr Ricardo Laguna vuelve a coronarse campeón del Rey de la Tierra Seguido por el siempre competitivo Iván Ospina Viviendo de Cali Y Cristóbal Silva Proveniente de Palmira ¡Gracias! 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 ¡Gracias!